Eres un mal necesario para mi vida Te amo y a veces te odio y no sé por qué Si tú no estás yo me siento como una bebida Y si tú estás muchas veces quiero que no estés Eres un mal necesario yo lo reconozco Pero si así yo lo siento que puedo yo hacer Tienes defectos que a nadie le perdonaría Y sin embargo te quiero y no sé por qué Eres un mal de amor que me hace bien Jamás con nadie como tú soñé Eres el mal que más me hace dudar a la hora de amar Eres un mal de amor que me hace bien Con quien me siento mucho más que hacer Por eso y solo por eso tal vez te quiero Eres un mal necesario con miedo confieso Siempre maldigo la hora que te conocí Y al mismo tiempo y a veces mucho me arrepiento Y en ti yo veo el comienzo cuento con el fin Eres un mal necesario Eres un mal necesario que triste decirlo Te odio y a veces te amo que debo yo hacer Eres un mal necesario que ator hacer Eres un mal früh Odio con todo mi ser Eres un mal mi amor que me hace bien Jamás con nadie como tú soñé Eres el mal que más me hace dudar A la hora de amar Eres un mal mi amor que me hace bien Donde yo siento mucho más placer Por eso y solo por eso tal vez Te quiero Te quiero